Jaime Jiménez Arbez, el solitario, atracaba las sucursales disfrazado con barba, bigote y pelucas falsas. Vestía un chaleco antibalas y amenazaba a los empleados con armas de fuego. Su manera esferpéntica de actuar le ha convertido en el atracador de bancos español más conocido del país. Se le atribuyen más de 30 atracos a mano armada y el asesinato a sangre fría de una pareja de guardias civiles. Salud a todos. Fue detenido el 23 de julio de 2007 en Portugal. La detención del solitario puso fin a más de una década de acciones criminales que le sirvieron para convertirse en uno de los delincuentes más perseguidos en la historia criminal de España. Hoy cumple condena en la cárcel de Figueira da Foz y nos ha contado en exclusiva su situación en la cárcel. ¿Cuál es tu situación ahora mismo en la cárcel de Portugal? Mi situación aquí en Portugal va variado de peor a pésima. Llevo siete años secuestrados en este país y uno está siempre aislado durante 22 horas al día. Es una visión de máxima seguridad que es un reflejo de lo que es Portugal en sí. Portugal ha sido denunciado inmoverables veces por tener un sistema completamente de prisiones, completamente de aligante, de grabante a la comisión humana. Nos permite visitar de amigos, una visita anual, anual con la familia, sin cristales, sin vidrio de por medio. En fin, unas condiciones inenamables. En la situación peor que uno se puede imaginar. Aquí se cometen todo tipo de tropelías diariamente. Aquí no hay unas garantías jurídicas suficientes. Aquí va gente en transición y nunca se sabe cuánto va a salir. Los jueces aquí hacen lo que les da la gana, como hacen los políticos lo que les da la gana, como hacen los poderes económicos lo que les da la gana. Le bloquean las comunicaciones y terminan en el correo. Esto es denigrante. Nadie puede estar en una condición de eso. No hablo en la silla de humanidad, sino de justicia. Aquí se oculta todo. Tengo que decir que esta visión ha sido denunciada inmoverables veces. Estoy esperando que de una vez por todas esto se solucione y me manden a España de una vez por todas. Con la perspectiva del tiempo que llevas en la cárcel, ¿ves esto ahora de manera diferente? Yo todavía no he visto absolutamente ningún cambio, porque entre todos muchos motivos, no he tenido suficiente tiempo como para que me evalúen y me cambien de la condición en la costa y en el primer grado, que es absoluto y toca aislamiento. Ahora, lo que sí tengo que decir es que yo no tengo nada que ver con la fuente de los otros policiales. A mí se me ha metido eso, o sea, sabiendo que no era yo, se me ha metido esa condena simplemente para sentirme en la masa absoluta de la miseria. Y para hablar sobre este gran trabajo de nuestra compañera Andrea Prat, nos acompaña Javier Álvarez, uno de los abogados del Solitario. Javier, lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Después de ver esta parte de la entrevista, porque decirles que el trabajo de Andrea Prat ha sido mucho más amplio, hemos visto esta primera parte, él se queja un poco, Javier, de su estado, se encuentra en Portugal desde el 2007. 2007. Y él pide que le traigan a España y que se siente que es injusto que siga allí en Portugal. Él lo único que pide, pues bueno, que se traslade a España, pues que por ley tiene que ser así. Sí, él tiene aquí su familia, por agrupación Familia se etiqueta a España. Y en Portugal está habiendo unas circunstancias que son penosas y pésimas. Está en aislamiento 23 horas en la celda, no baja ni siquiera a comer, la comida se la pasan por la puerta de su celda. ¿Es algo que solo le ocurre a él o todos los presos? Le ocurre a varios presos que están en un régimen especial y a él le tienen en ese régimen. No puede tener visitas familiares, el vis-a-vis que ha comentado en la entrevista telefónica, es uno anual con su hermana, aquí es uno mensual en España, entonces bueno, una serie de derechos que ahí se le han negado por completo. Nosotros lo que solicitamos es que ahora que el gobierno portugués no se opone al traslado, pues que España lo autorice, que España que acceda a la petición de un ciudadano suyo, pues para que se traiga aquí. El solitario habla de las pésimas condiciones en las que se encuentra ahí en Portugal, pero no pide su traslado a España por eso, lo pide por justicia. Él hace mucha referencia y además asegura que se siente secuestrado. Sí, porque sean todos los requisitos legales para que le esté en España. Las negativas hasta ahora han sido por parte de Portugal y en la fecha de ayer tuvimos conocimiento que el gobierno portugués no se opone a su traslado a España, con lo cual nosotros solicitamos que sea... Es un documento, ¿no?, que así lo testigo. Sí, sí, es un documento de la Procuraduría General portuguesa, en la cual manifiesta que se cumple con el convenio bilateral que existe en Portugal con España y sean todos los requisitos. Con lo cual, él lo que pide es, al igual que hay otros presos españoles en otras cárceles que son extraditados, pues que se haga lo mismo con él. Bien, además asegura que él no tiene nada que ver con el asesinato de los dos guardias civiles, hace referencia también. Bueno, eso fue un procedimiento previo a que nosotros, como abogados, nos hicimos cargo de él. El despacho Badia y Álvarez cogió sus asuntos a posteriori. De todas formas, el tema de los guardias civiles estamos viendo la posibilidad de intentar un recurso de revisión nuevo y volver a abrir el caso. Estáis trabajando. Pero, como digo, el trabajo, esta llamada de nuestra compañera Andrea Prat, es más amplio y es que de lo que no cabe duda es de que el solitario no es un delincuente al uso. Es inteligente, sabe expresarse y desde que le detuvieron ha defendido un discurso en el que se presenta no como un ladrón de blancos, sino como una especie de Robin Hood que roba a los ricos para dárselo a los más necesitados. El solitario, 58 años, dos hijos, instalador de aires acondicionados, un hombre oculto, preparado, que habla cinco idiomas, español, inglés, italiano, francés y portugués, un delincuente en guerra contra el sistema, un sistema al que considera el enemigo del pueblo y al que volvería a atacar sin remordimientos. ¿Cambiarías algo, Jaime, de lo que has hecho hasta ahora? Pues hombre, hoy día creo que fundaría un banco, Banco de Ladrones Sociedad Anónima. ¿Y a quién iría destinado este dinero? Pues a la gente, al pueblo español, naturalmente. Bueno, a los que son los dueños del país, en realidad. Y eso se le ha faltado, como se dice, pluralmente a la torera, el poder político. El poder es nuestro, el poder es nuestro, somos los españoles, el pueblo español es el que tenemos el poder. Y yo soy pueblo, soy persona, soy obrero. ¿Te importa lo que piensen los demás de ti? Por supuesto, claro que me importa. Y además, tengo que decir una cosa, hay muchas personas a nivel internacional que tienen una magnífica opinión de mí. Tengo un grupo de apoyo completamente internacional, personas que matan a mi favor, que es mi lucha y efectivamente están contigo. ¿Los presos ahí qué opinión tienen de ti? Bueno, de mi opinión es excelente porque yo me llevo bien con todos mis compañeros, pero solamente aquí en Portugal, en España también. El mito ese que se creó de él es una persona completamente sanitaria. No tiene ninguna relación con la realidad. Ha habido un interés más a lo por parte de las autoridades políticas portuguesas y españolas. ¿Y Jaime, crees que la prensa se ha portado bien contigo? La gran mayoría no. La gran mayoría no ha habido proceso al dictado del poder político. Me han tratado muy mal, así, pésimamente. Creo que un día la gente se dará cuenta de lo que realmente ha pasado, lo que ha sido mi historia. Ha sido una especie de luce como sucedió en las postinerías del franquismo. Pues han utilizado conmigo, pues han creado un solitario, un monstruo, para alejar a las personas de los problemas reales que existen en la sociedad española y que no se han corregido. Parece que el solitario, Javier, tiene una especie de teoría de la conspiración, un poco, ¿no? Él defiende que la prensa no la ha tratado bien, que él atracaba a los bancos como una especie de Robin Hood, ¿se considera...? Vamos a ver, el problema que ha habido siempre, se le ha condenado por una serie de hechos, yo ahora os comentaré un poco más porque hay algunos que son muy inéditos, y luego a posteriori se ha sabido que a lo mejor él no ha sido el autor, que a lo mejor se le ha distribuido por parte de la prensa el solitario roba bancos. Él no es el solitario, ha sido el mote policial que a él se le ha denominado, el Jaime Jiménez Arbe, su causa ya lo ha explicado muchísimas veces, lo que ha hecho también lo ha explicado muchísimas veces, pero aquí tenemos que tener claro que ya ha habido juzgados y ya ha habido audiencias provinciales que no lo han considerado autor de atracos, porque no ha habido pruebas y por demás. Es decir, hay que distinguir la figura de Jaime con la del solitario, porque no tiene nada que ver. Esto ha sido algo que se ha creado de forma mediática y por eso él tiene ese descontento. ¿Y Jaime, de cuántos casos estamos hablando? ¿Qué ha cometido? ¿Cuántos atracos? Jaime, bueno, tiene... Nosotros desde que nos hemos hecho cargo, nos hicimos hace dos años cargo de su defensa, hemos conseguido que se le sobresea uno sin llegar a juicio, en el resto están recurridos, pero se han bajado notablemente las penas, penas muy altas de 15 años, de 16 años, se han quedado en 5 años, que están todas recurridos, y sobre todo ya se ha hecho entrever que a lo mejor él no es el autor de muchos de estos atracos. Paco, bueno, lo has podido escuchar, la entrevista con nuestra compañera Andrea, él asegura que no ha matado a los dos guardias civiles, y además la frase dice que el que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, es un hombre inteligente, es un individuo que al principio cuando se le achacaba una serie de atracos, se le creía realmente un bandido generoso, pero en un momento determinado, aquella persona a la que se le iban atribuyendo los atracos se convierte en una persona con mala intención, por ejemplo, cuando no encuentra el dinero que él iba buscando en esa entidad bancaria, le dispara al cajero o al empleado que está allí. Esto rompe por completo lo que era una especie de leyenda que se estaba creando, una persona que en solitario, vestido de una manera especial, disfrazado, entraba y cometía muy poco tiempo ese atraco. Él empezó dando a los buenos días cuando llegaba a los empleados y también felicitando la Navidad, pero como digo, terminó disparándole a estas personas. Esas son las atribuciones. Respecto al tema de los guardias civiles, para mí son dos héroes estos dos chicos, José Antonio Vidal y Juan Antonio Palmero, dos guardias civiles que patrullaban las carreteras en beneficio de esta sociedad, de todos nosotros, y que son asesinados mediante una trampa. Jiménez Arbe está condenado a más de 40 años de cárcel por este crimen, estos dos asesinatos, de tal manera que él puede decir lo que quiera y puede recurrir, y por supuesto yo soy totalmente partidario del derecho de defensa, de la presunción de inocencia, etc. He seguido su trayectoria y le han condenado por otros actos que son, en efecto, los atracos a los que se atribuyen. Al menos una treintena de atracos. Es verdad que hacían una serie de atracos que eran bastante limpios en muy poco tiempo, pero lo fue él mismo estropeando, quebrando esa primera aureola de delincuente simpático, convirtiéndose en un delincuente realmente enfadado, airado, que acababa haciendo daño. Javier, bueno, has podido escuchar la opinión de Paco. Él habla de una treintena de atracos, aparte ya del asesinato del presunto... Bueno, no, no, está condenado, decías. Condenado, sí. O sea, el asesinato de los dos guardias civiles. Estamos hablando también de manejas de atracos, son una treintena de los atracos los que estamos hablando. Esos son los que se le pretenden imputar a él, pero no se han podido imputar. Esa treintena de la Guardia Civil ya elaboró un informe desde el año 93, 94, pero eso ha sido algo que no ha habido ninguna prueba de que se le hayan podido imputar a él. Sí que me gustaría decir, y dado el tema de los guardias civiles, que, repito, nosotros no llevamos ese procedimiento, y que estamos intentando un recurso de revisión con alguna prueba nueva, un hecho que, bueno, nos sucedió en la Audiencia Provincial de Madrid, con una prueba, con un subfusil, un subfusil que se encontraron en la vivienda de Jaime, era un subfusil que estaba inutilizado, se le imputó un delito como si fuera, estuviera utilizado el mismo. Entonces, nosotros como abogados pedimos que ese subfusil estuviera presente en el juicio, se examinó por parte de un perito, y dijo que estaba perfecto y que funcionaba correctamente. Sin embargo, carecía de una inscripción en latín. A Jaime, cuando entra en su vivienda, le cogen un subfusil inutilizado, es decir, no funciona, no se puede atribuir un delito a ese subfusil, con la leyenda en latín, licitum es tiranum delendare. El subfusil que se presentó por parte de los peritos de la Guardia Civil no era el mismo que el que recogió el Secretario Judicial, y ese fue uno de los motivos por los que la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid consideró que no se le podía imputar ese delito, porque no se correspondía. Bueno, Javier, muchísimas gracias sobre todo por venir en directo, por hablar del caso que ahora mismo en tu bufete estáis trabajando con el solitario, y estarán muy pendientes si finalmente se produce ese traslado de Jaime hasta nuestro país. Gracias.